¡Atención por favor! Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Relíneas Argentinas, miembro de la Alianza Sky Team. El comandante... ...Cariboni. Junto a esta tripulación los invitamos a iniciar el vuelo a Argentina 1476 con destino Tucumán. El tiempo de vuelo está estimado en 1 hora y 35 minutos y la altura crucero será de 11.100 metros. Por regulaciones aeronáuticas, los pasajeros deben cumplir con las instrucciones de la tripulación, carteles y señales luminosas. Les solicitamos ajustar los cinturones de seguridad, trabar las mesas rebatibles, colocar en posición pernicar los respaldos de sus asientos y mantener abiertas las persianas de las ventanillas. Les recordamos que no está permitido fumar en los vuelos de nuestra compañía. Durante las maniobras de rodaje, despegue, asento, descenso y atarrizaje no está permitido el uso de equipos electrónicos. Los teléfonos celulares podrán utilizarse únicamente en modo avión cuando la tripulación asignifica. Muchas gracias. 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 Gracias.